Amigos y camaradas Si me quieren escuchar El desdichado carao La historia voy a contar Estando la madre enferma Se me dio, se fue a buscar Se encontró la concurrencia Que sí se quedó a bailar Bailando toda la noche Con la dama más mejor Y le dijo a su bonita Que no desprezo su amor Al compás del chamamé Se puso a zapatear Cuando un amigo suyo triste Le empezó a contar El carao El patrón de los esteros Como no tuvo perdón No soporta la maldición Vestido de luto entero Cansado ya de bailar Yo que brillaba la aurora Y le dijo a su damita Mamo y te voy a derogar La dama le contestó Pero mi mamorú El consejo cherená De deñar en un desú Alcalá con esa palabra De todo se despidió Salió llorando y diciendo Mi madre se murió Música Para siempre Para siempre Luto entero Y sigue corriendo Siempre Hoy en la meta Por haber sido Más rico En mi cara Con preferencia Música 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 Música